Ah, yo también camine como unas 3 horas, 4 horas. No, pues de ahí, en esta ventana yo traía un montón de arena en mi expedition para que, por bastantes pesos, le eché 10 bolsas de arena, de la grande. Y así pude llegar hasta aquí, hasta la salida 25. Ya no pasé porque tenían otros perros, los perros tiquitos estaban bloqueando todos los caminos, estaban parqueando ni ella.